Son escurridizas, despertaron un amor. No me importa que sean expulsadas también. Espero que tu voto no sea contra mí. Claro que no, mi Kirill. Diana, soy tu ex. No me echarás de la villa, ¿no? ¡Dimmy! Muy bien, entienda. Voto en contra de la basura. Ustedes saben a quién me refiero. Yo voy a votar contra Big. No lo hagas. Lo haré. También voto contra Big. Chicas, Loren, Moody, Tania, ¿qué esperan? Conejitas, son geniales. No voy a salir de la villa, ¿no? Diana, siempre me has gustado. Sí, ya lo sé. Vivo con poco. No voy a dejar la villa, ¿no? Vaya, ella es una aduladora. Está en su repertorio. ¡Desejamos suerte! Sí, buena suerte para ustedes. ¿Contamos ahora los votos? ¿O mañana? ¡Ahora! ¿Qué tal mañana? Bueno, todo el mundo quiere saber los resultados ahora. Empezamos a contar, chicas. Chicos, si me voy de la villa, no tomen mis sillas. Nadie va a estar triste, lo prometo. ¿Qué dices? Nadie votará contra nosotros. Somos basquetbolistas. Ellas nunca nos echarán. Nos quieren. No estás tan seguro, Tomás. ¿Así que Kitties ya han empacado sus bikinis? Escucha, Estela. Nosotras esperamos que dejes la villa. Exactamente, Estela. Nos decepcionaste. Bueno, hemos contado los votos. Kitties, están de suerte. Ustedes se quedan. ¿Qué? Sí. Estela va a empacar tus bikinis. Dios mío, me estoy asustando. Si no son las Kitties, ¿quién va a salir? Y la persona es... La más desagradable. La más horrible. La más desagradable. Seré yo. Me han llamado horrible. Escucha. Y la persona es...